Es el cumpleaños de la reina y todos los asistentes menos el rey disfrutan de la extraña obra de teatro que se interpreta en el salón de baile. El escritor Francisco Miguel López nos cuenta cómo esta representación se entrecruza con la historia de un aldeano que junto a su yerno luchará para rescatar a su hija. Gracias por ver el video.